hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludándole a su amigo divo neos en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño con esta tonalidad blanco que es un acrílico de fantasy neos es un acrílico que es muy muy cremoso la verdad tenemos que agarrar un poquito más de humedad para poderlo moldear perfectamente pero la verdad está muy 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 padre lo que es este acrílico en esta ocasión como ustedes pueden observar son unas uñas cuadradas con curvatura se espero que les guste que hicimos quise subir este vídeo solamente para ver cómo es que me iban a quedar este diseño o estas uñas con este tipo de puntas la verdad a mí en lo personal este tipo de puntas no me gusta pero pues quisimos tratar en esta ocasión de diferente manera con diferentes tips no con diferentes puntas van para ver cómo se veían y así entonces pues aquí lo estamos haciendo como pueden ustedes ustedes observar estoy aplanando lo que es el color blanco para que me quede lo más parejito posible de lo que es la zona de punta y también en zona de cutícula también lo estuve emparejando un poquito más todas las uñas van a ser en tonalidad blancas me excepto la uña del dedo medio que es la que pusimos con tonalidad rose gold como más adelante lo vamos a estar viendo es un la mezcla de rose gold es una mezcla de la marca de obelín la verdad que está muy bonita se la súper recomiendo ese tipo de color es un color de glitters más de glitters más adelante lo van a estar viendo también ustedes ya cuando lo estamos aplicando en las uñas chicas y pues así es como va quedando lo que es la aplicación de uñas vamos a estar haciendo la aplicación del color blanco primeramente recuerden ir limpiando laterales faldones todo lo que ustedes vean que se está llenando de acrílico y no debe estar ahí pues lo van retirando como pueden observar ustedes yo voy limpiando la zona de cutícula muy bien voy difuminando las perlas que voy aplicando las voy difuminando perfectamente bien también las voy lo que es aplanando chicas para no evitar no perder la punta recuerden que este tipo de tips en curvatura se queda muy 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 pronunciado lo que es la curvatura se entonces tienen que tener mucho cuidado al momento de estar aplicando lo que es el acrílico de no dejar muy ancho lo que son los laterales se los digo por experiencia porque a mí me ha pasado chicas que yo supuestamente pongo el acrílico bien en esa zona de punta que más bien que todo más que todo es en la zona de punta y la verdad al final queda medio rarito entonces pues yo trato de llevarme el acrílico parejito de ambos de ambas partes como pueden ver chicas miren ese es un problema de este acrílico de fantasíneos que es el color blanco miren ahí yo humedecido que es el pincel pero ya está y corrió entonces es lo que tiene como que es de secado rápido no sé la verdad está muy bonito para la tercera dimensión se trabaja perfectamente bien porque como seca un poquito más rápido pues la tercera dimensión la puedes trabajar más más rápido entonces este pero para las aplicaciones y como sentí que no está muy 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 así de que lo puedes manejar muy bien sin estar este humedeciendo el pincel aquí en la uña del dedo medio chicas vamos a poner esta mezcla que es la tonalidad rose gold como pueden observar ustedes es una tonalidad muy bonita es un como entre rosa dorado así se ve súper bonita también esta mezcla si es moldeable chicas pero también trae acrílico de secado rápido entonces tengo que ir presionando limpiando y todo eso porque yo sentí chicas como que en la zona de cutícula no me había quedado muy bien ya al final la pude emparejar la zona de cutícula al final este pude darle unos pincelazos o aplanar le más no acuerdo muy bien lo que le hice pero la verdad en zona de cutícula no me había gustado como estaba quedando miren aquí yo voy retirando lo que son los excesos con la punta del pincel voy retirando todos los excesos que no que digo yo que no deben de estar ahí ahí en zona de cutícula y todo pero pues la verdad no me había gustado como había quedado esa zona chicas el color está muy bello el diseño me gustó bastante es un diseño que es de temporada es un diseño que se anda usando también mucho o sea son unas tonalidades que se usan mucho chicas pero este pues iba a tallar un poquito con los acrílicos no ya después de esto vamos a empezar a encapsular pues les voy a mostrar cómo encapsuló yo la uña del dedo medio que es la de la mezcla en rosewood la última que hice vamos a aplicar una perla grande y con el pincel vamos a aplanarlo en zona de cutícula con la punta vamos a llevárnoslo con el cuerpo del pincel vamos a ir aplanando todo el acrílico que nos vaya sobrando lo vamos a ir llevando hacia área de punta hasta donde corra yo en esta ocasión con esta perla fue más que suficiente para encapsular esta uña vamos a encapsularla vamos a presionarla muy bien cuadrar punta y de difuminar lo que nos quede grosor en punta hacia área de peralte así es como quedó la aplicación vean la aplicación se ve muy bonita muy parejita ya después aquí ya solamente les voy a enseñar como limo limo faldones limo laterales cuadro punta y después le doy con el drill en la área de superficie y si ya llegaron hasta este punto chicas entonces aquí si les voy a invitar a que se suscriban chicas y chicos que le den un like al vídeo si les gusta que lo comenten que lo compartan recuerden que nosotros los que subimos vídeos pues nos ayudan mucho los like nos ayuda mucho que compartan para que más gente llegue aquí al canal que este comenten interactúen en la zona de comentarios que nos digan qué les pareció porque recuerden que esto es un trabajo chicas la edición tanto la edición como de estar haciendo las uñas es un trabajo y es un trabajo estarnos manteniendo aquí en el youtube pero con la ayuda de ustedes es como nosotros lo logramos así que si ustedes no nos dan like o no nos ayudan a compartir pues eso es un punto malo para nosotros los que hacemos vídeos y bueno aquí solamente estamos puliendo vamos a pulir muy bien para pasar a hacer lo que es el esmaltado chicas el esmaltado lo mostrar haciendo con un color rosa más adelante se los voy a estar mostrando que es este de la marca mid cherry lo vamos a estar haciendo con con este esmalte y vamos a estar esmaltando en diferentes puntos de razón de las uñas la verdad para la próxima voy a hacer un vídeo o un diseño en tonalidad blanca ya que ese esas uñas las quieren que sean todas blancas y nada más serían decoradas con cristales en esta ocasión pues estamos haciendo la aplicación de este gel vamos a hacerlo muy bien tratando de dividir en esta ocasión en la uña de la mitad solamente y aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo como que un zig zag no sé si me vayan a entender es como ustedes lo van a estar viendo aquí miren como lo voy haciendo es como un zig zag como que nomás te queda una lunetita blanca entonces pues así es como va a ir quedando lo que es el diseño en estas uñas la verdad a mí me gustaron bastante las uñas están muy bonitas nomás es el dedo índice como que si le hubiera puesto solamente de un solo lado se hubiera visto mejor no en almendra pero pues bueno ya así lo hice y pues así es como lo traje a compartirlo con ustedes después de eso chicas vamos a utilizar este gel pine que es el es un color plateado con este plateado vamos a estar solamente delineando lo que son las tonalidades de los colores la mitad por decir de esta uña del meñique vamos a dividir los colores con una línea en tonalidad blanca la verdad a mí me gusta bastante lo que es cómo se ve el plata cómo se ve cómo quedó el diseño en sí me gustó bastante espero que si ustedes les gusta pues lo recreen lo lleven a la práctica son diseños chicas que yo les paso a compartir fáciles son diseños de salón que yo salgo de mi propia mente cita son diseños que yo les paso nomás ustedes a compartir para que ustedes vayan viendo ideas o este pues si opciones que puedan ustedes mostrarles a sus mismas clientas es solamente con esa intención de que yo les paso aquí a compartir a ustedes no entonces pues trato de hacerles diseños que sean fáciles que sean este fáciles y rápidos chicas pero también bonitos y vendibles entonces pues ahí está el dato después de esto chicas vamos a hacer una aplicación de cristales en algunas zonas de las uñas solamente no vamos a estar este aplicando mucho cristal en esta ocasión porque ya tiene pues mucho ya tiene decoración lo que es la uña ya tiene mucho brillito entonces solamente vamos a estar haciendo la aplicación en puntos estratégicos en las uñas para que ustedes puedan observar cómo es que yo aplico las los cristalitos también las opciones que yo les paso a mostrar aquí recuerden que no son obligación de que ustedes los hagan igual chicas ustedes hagan el vídeo o hagan el diseño perdón como ustedes gusten ustedes agarren lo que les sirva nada más de aquí del del canal agarren solamente lo que les sirva y este y lo que no pues déjenlo a un lado no yo solamente les comparto las los trabajos que yo me los trabajos que yo voy haciendo para que ustedes pues vayan viendo este opciones opciones que podemos llegar a ofrecerles a las clientas aquí en este punto chicas vean aquí estamos a recibir esa porque vean ese cristal como había quedado feo pero solamente este local lo acomode muy bien o sea se había quedado más arriba como en piel de cita porque la resina pues había pegado más rápido pero lo quité y lo acomode perfectamente bien pero ya en ese punto estábamos a risa y risa no ella solamente para terminar chicas vamos a aplicar el finish gel el top gel perdón que es el de gc este gel tiene un brillo brutal chicas está súper súper padre el brillo que deja es un gel muy económico no es caro chicas y a la vez es un gel con muy buena consistencia durabilidad y está muy 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 padre entonces pues ahí está el dato vean la uña del dedo medio como es que va a brillar ahorita ya que le pongamos el gel a mí me gusta bastante este esta mezclita esta mezclita la he utilizado en otras clientas y la verdad me gusta bastante como se les ve en la tonalidad me gusta mucho como se ve hoy como como se aprecia lo que es el color aquí ya más adelante chicas les enseño el resultado final espero que les haya gustado el diseño el video y me apoyen con una reacción un likecito este es el video este es el diseño final perdón y vean la uña del dedo pulgar como es que quedó espero que les haya gustado bastante espero que se hayan divertido o hayan aprendido algo en este video y pues que más me queda decirles si no que nos vemos hasta el próximo video yo soy su amigo divos neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chayito valdez